Yo quiero besarte Yo quiero besarte Te amo demasiado Quiero a mi lado Es púrpura de mi alma Es agua de mi vida Porque el Dios quiso tan bella Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Es púrpura de mi alma Es agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado Azabache es tu pelo, y sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inacusible Yo quiero que seas mía, que llegues a ser la niña de mi vida Oye Dios, si soy tan bella, eres tú, eres una estrella Te llamo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Oye Dios, si soy tan bella Te llamo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Oye Dios, si soy tan bella, es que te amo demasiado Oye Dios, si soy tan bella, es que te quiero a mi lado Oye Dios, si soy tan bella, besas tú, lindos, ambos quiero Oye Dios, si soy tan bella, es que te amo Oye Dios, si soy tan bella, es que te amo Oye Dios, si soy tan bella, púrpura de mi alma, agua de mi vida Oye Dios, si soy tan bella, tú no me niegas tu amor, quiero sentirte mía Oye Dios, si soy tan bella, quiero llenarte de pasión Oye Dios, si soy tan bella, eres una estrella de amor Oye Dios, si soy tan bella, es que te amo Con un nudo en la garganta, con el alma hecha a pedazos Solo quisiera decirte, no te he olvidado, ha pasado tanto tiempo, desde el día que te fuiste de mi vida y no supe entender Aún no sé si fue mi culpa, o en qué cosa te hice daño, solo quisiera decirte, cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien, y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme, de entregar mi corazón, mi cuerpo entero Tengo ganas de volver a enamorarme, pero tu recuerdo viene a molestarme Y me susurre lleno, que aún te quiero Que aún te quiero No sé si fue mi culpa, o en qué cosa te hice daño, solo quiero confesarte, cuánto te extraño Porque mi vida ya no es vida desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien, y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme, de entregar mi corazón, mi cuerpo entero Tengo ganas de volver a glamac, de entregar mi corazón, mi cuerpo entero Me lo impide tu recuerdo Tengo ganas, claro que tengo Tengo ganas, oye Y tu fantasma que me persigue Que no permite que yo te olvide ¿Y por qué? Tengo ganas, claro que yo tengo Seguro que tengo ganas De entregar mi corazón Claro que sí, claro que sí Tengo ganas Me lo tengo ganas, solo creo que実 No quiero ganas, solo creo que육 Tengo ganas Tengo ganas Inner Tengo ganas Me lo tengo ganas, solo creo que zus Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas, claro que sí La locura pasional de entregarme el cuerpo y el alma y que me sepan amar Ganas y yo te juro que yo tengo ganas y te repito que yo tengo ganas Ganas, ganas de amar, claro que sí, claro que sí Caminar sin ella es ir sin ningún flujo, refugiarse como un niño en los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante, ay nos la digo tan frustrante que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella, de su risa a sus caderas y saber que ella no está Es como sentarse a desopar estrellas, bajo una luna nueva, a través del ventanal Vivir sin ella es estar, encadenado a ese cuerpo, que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es sentirse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar Esto no es normal Es querer volar a donde ella está La noche sin ella es un trago amargo, es mirar el calendario, es llorar amigos, es llorar Es como tener las manos llenas de ella, de su risa a sus caderas y saber que ella no está Es como sentarse a desopar estrellas, bajo una luna nueva, a través del ventanal Vivir sin ella es estar, encadenado a ese cuerpo, que yo amo es temerle a la soledad Vivir sin ella es rendirse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar Vivir sin ella es estar, encadenado a ese cuerpo Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir, con mi soledad que ahoga Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Vivir sin ella es estar, encadenado a ese cuerpo, que yo amo es temerle a la soledad, es caer, 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 es caer. Vivir sin ella es estar, encadenado a ese cuerpo, que yo amo es temerlo Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Llegar a mi casa solo, con esta tristeza cuestas Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Todo me recuerda a ella Esa canción de la radio La foto sobre la mesa Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Me domina la tristeza Si no está ella No te pido perdón Aunque a veces te llore Te jure, te inventé Que nunca más No te pido, te calles Para que me la guardes Seamos sinceros Si Dios dirá Ya no te pido ver Es imposible Mirar al pasado Y dejar de pasar No te pido, te olvido Sin pesar de cero Sé bien que esa noche Yo hice mal Pero una noche de copas Una noche loca Pero si otros labios Olvide tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Pero una noche de copas Una noche loca Pero si otros labios Olvide tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia No te pido perdón Pues tuve motivos Tú estabas tan lejos Y yo tan mal Y a pesar de que nunca Te había engañado Esa noche amor mío No pude más Pero ahora yo sé Que fue una torpeza Y si te quiero Aunque es tarde ya Yo me quise vengar Y el daño está hecho Te pido que olvides Amor podrás Pero una noche de copas Una noche loca Pero si otros labios Olvide tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Pero una noche de copas Una noche loca Pero si otros labios Olvide tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo solo Y esa es la historia Esa es la historia Esa es la noche loca Y esa es la noche loca Y olvidé tu boca Besando tres labios Se me fue la historia Esa es la noche loca Yo recapacité Perdí el control Mi vida Esa es la noche loca Y olvidé tu boca Fue la soledad Del dolor La lejanía Esa es la noche loca De pocas palabras Más cuerpo que alma Esa es la noche loca Y olvidé tu boca Dejemos todo atrás Volvamos a empezar Más cuerpo que alma Loco, 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 loco Yo quería lastimarte Pero paso hay que hacer Tú dime Loco, loco No te pido pechón Aunque a veces te llore Que estaba loco Loco, loco, loco Que estaba loco Que estaba loco Ey, sí, ey Loco, 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 loco Esa es la noche loca Me fue loco Loco, 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 loco Si necesitas verme Cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta Niña, acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Y nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado No te extraño Hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te parte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le parte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día tu orgullo Amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te parte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le parte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día tu orgullo Amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Siempre Cuenta conmigo Amor Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día tu orgullo Amanece con ganas Siempre Cuenta conmigo Amor No cabe el odio Entre dos amigos Que se amaron tanto Solo hay cabida Para el amor Amor Música Música Siempre, siempre, siempre que tú me necesitas cariño Pídelo como se pide una flor Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Yo soy el mismo que nadie ha cambiado No vivo en las nubes como te han contado Siempre, escucha mi corazón Óyelo, suena como un amor Y se me sale del pecho de tanta emoción Siempre, siempre, siempre que tú me necesitas cariño Ven a mi lado cuando sientas frío No olvides nunca que cuentas conmigo Amiga Esa noche hacía frío y yo estaba perdido Me sentía triste y decidí buscar amigos Tomar algunas copas y vine a hablar contigo Amiga, tú bien sabes lo importante que ella hará en mi vida La perdí como perdiste tú Bien querías Vine a desahogarme contigo amiga mía Una copa me diste y brindamos Y juramos los dos olvidarnos Yo bebé jugué y bebiendo otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estaba abrazando No sé cómo es el suelo Llegamos, empecé a sudar y empezamos a amar Como lojos los dos enredados Amiga, amiga Amiga Amiga, esa noche no éramos nosotros Eran las copas Porque cuando yo te amaba a ti Veía otra Tú cuando besabas Besabas otra boca Una copa me diste y brindamos Y juramos los dos olvidarnos Yo bebé jugué y bebiendo otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando Donde de repente te estaba abrazando No sé cómo es el suelo Llegamos, empecé a desnudar y empezamos a amar Como lojos los dos enredados Amiga 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 Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad Amiga Olvidando yo a ella y tú a él Bebiendo otra vez tu boca fue el vino Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad Amiga Al amor que bien se borró Un triste dolor que mi alma sentía Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad Me tuve que amar Amiga Abrazándome llegó el amanecer Desperté y no lo creía Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad No lo pude aguantar Amiga Abrázame fuerte y bésame con todo Tu voz me decía Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad Y te escuché suspirar Amiga No es una sola, no es una sola Puede pasar más de una vez en la vida Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad No hay nada que reprochar Amiga Cuando termino como empezó Siempre serás amiga mía Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo eres mía Mía Tengo mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía 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 Que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía 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 Que tú eres muy alto Eres mía Mía Que él tenga tu compañía Mía Que ese bien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No No trates de engañarte No Que no podrás Hacerte sentir como yo Así Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel Lo que es vivir Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora Lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Mía, mía, que estoy presente en tu pensamiento, ¿cuánto darías por que él fuera yo? Mía, 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 que estás deseando los tres, ven a escaparte. Mía, 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 solo una noche, nada más después tu vas. Mía, 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 mía. Me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan. ¡Yeah! Cuando recetó sin labios por primera vez, cambiaste mi vida por ser completo. Contigo aprendí a amar y mucho más. Fue demasiado, demasiado amor. Cuando me dijiste ámame, no me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá. En aquel lugar, amor, volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes que otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo, que si frío, perdóname. Toda la vida pasa, acepto, cometí un error. Pero no es humano y se equivoca. Perdóname, eres tú mi realidad. Demasiado, demasiado deseo, amor, cuando me dijiste ámame, no me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá. En aquel lugar, amor, volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes que otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo, y si fui yo, perdóname. Me cuesta vivir sin ti, siento que no te amo. Me cuesta vivir sin ti. Me cuesta vivir sin ti, siento que no me olvidaré. Y lo que no puedo, fueron tantas cosas, contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar, no lo olvidaré Y no es raro que discutamos, es normal, por eso me cuesta vivir Sin ti siento que tienes mi otra mitad, ¿por qué pelear? Y por qué discutir toda tu amor, y si fui yo, perdóname Que te has vuelto a enamorar, me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Si, me alegro en realidad, merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar Te he visto por ahí, caminabas de su brazo y sonriendo y luces muy feliz Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría a mí me cause tal dolor No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro, y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel a aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro, y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel a aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo He tratado de olvidarte en otro amor He tratado de olvidarte y yo no puedo He tratado de olvidarte y te juro que no puedo He tratado de olvidarte y yo no puedo Y es que, es que no puedo, no puedo Y olvidé que tengo otro cuerpo y otra piel Es que no puedo, no puedo Solo me hace recordar tus instintos de mujer Es que no puedo, no puedo Y no puedo, y no puedo, no puedo olvidarte He tratado de olvidarte y yo no puedo Y he tratado, es que no puedo, no puedo De sacarme de mi mente esos besos del pasado Es que no puedo, no puedo Solo termino pensando en tu cuerpo Y te juro, mujer, que te amo Es que no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y he tratado de olvidarte y yo no puedo Es que no puedo, 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 no puedo Arrancarme de los labios esos besos de tu boca Si te salgo con mirarte Esa furia me provoca Es que no puedo, no puedo Y no puedo seguir un minuto sin ti Es que no puedo, no puedo Si sabes que eres ganado Ya te juro que no puedo Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el punto No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no le debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce infierno de sus besos Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso de unos besos De un que quiero, del deseo, del corazón Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición No me grita la conciencia Que lo piense bien Que no comete esa imprudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor la pasada experiencia Pero me grita la conciencia Peligro, cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Me dice el corazón Dale paso al amor Que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia Te vas a llorar Te vas a sufrir La era de excepción Me dice el corazón Ríngate que el amor te venció No me grita la conciencia Parece pero no es Eso pasa con frecuencia No me grita la conciencia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.